Hello, bienvenidas una vez más, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, en este video como pueden ver vamos a hablar de cosas fáciles, rápidas, prácticas y sencillas que ustedes pueden empezar a hacer todos los días y que les prometo que si las aplican una y otra vez van a ser hábitos que las hagan sentir mejor con ustedes mismas, mucho más productivas y sobre todo te van a ayudar a dejar atrás tu Lazy Girl era, así que si estás acá probablemente sea porque ya estás cansada de que la pereza te acompañe todos los días. Antes recuerden que en todas las redes sociales aparezco como Cami2, TikTok, Insta para que vayan a seguirme y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Yo sé que lo que te voy a decir te va a sonar muy extraño pero tenemos que hablar de esto y es que necesitas empezar a hacer las cosas sin ganas. Yo sé, yo sé cómo suena eso, está raro y sé sobre todo si eres una persona perfeccionista como yo lo fui que esto te va a ser un rayo mental. Pero déjenme explicarles, en la sociedad está muy normalizado y hasta romantizado diría yo que si no vas a hacer las cosas bien entonces mejor no las hagas. Déjame decirte que esto muchas veces es poco realista porque no siempre estamos al 100% de nuestra capacidad, de nuestra energía, de nuestro ritmo y si tú vas a esperar a cuando me sienta excelente entonces voy a hacer esto, cuando tengas 100% de mi confianza entonces me voy a lanzar a aquello, se te va a pasar la vida sin arriesgarte a hacer lo que quieres hacer. Entonces escúchame, ¿cuál es el secreto de esto? Empezar a hacer las cosas sin depender de las ganas que tienes de hacerlas. Quieres hacer ejercicio pero te da pereza, haz ejercicio con pereza, quieres emprender, hacer nuevos amigos, aprender un nuevo idioma pero te da miedo, hazlo con miedo. Deja de pensar que dependes de que el momento perfecto se dé para que puedas hacer algo o de estar en tu 100% para empezar a hacer algo. Deja de pensar que ser exitoso en lo que quieres depende netamente de que el momento perfecto para empezar se dé. Y deja de creerle a tu cerebro cuando te miente porque te dice que los pequeños esfuerzos no son suficientes o no funcionan. 10 minutos de salir a caminar son mejor que cero, 10 páginas diarias de un libro son mejor que cero. Un video de TikTok para tu negocio de marca personal es mejor que cero. Lo siguiente de lo que les voy a hablar es algo que yo hubiera querido conocer hace años porque desde que lo empecé a aplicar noto muchísimo la diferencia durante todo mi mes y es empezar a tener en cuenta en qué fase de tu ciclo menstrual estás para hacer tus actividades mensuales. Oigan, seguramente aunque muchas lo sabemos no somos tan conscientes de esto. Miren, nosotros durante todo el mes cambiamos mucho a nivel hormonal y nuestra energía depende en gran parte de nuestras hormonas. Entonces, si tú sabes esto, puedes poner las tareas que requieren más energía física y mental en esos momentos del mes donde tu cuerpo te permite hacerlo. ¿Qué son las dos primeras? La folicular que es justo cuando está terminando tu periodo, cuando ya se acabó. Esa semana que sigue seguramente te sientas con mucha más energía, es como si se te recargará la pila y lo mismo pasa con la siguiente que es la ovulatoria. Por lo general en la fase ovulatoria es donde nos sentimos como más empoderadas, más bonitas, como que nos vemos al espejo aunque estemos desarregladas y es como reina te puedes comer el mundo si quieres. Y créanme que esto les cambia la vida entonces, si ustedes tienen actividades durante el mes que requieren que sean más arriesgadas o que física y mentalmente requieren más de ustedes, procuren hacer esas actividades en las dos primeras etapas del ciclo. Esto funciona incluso para entrenar. Si ustedes hacen ejercicios sobre todo en el gimnasio, utilicen estas dos etapas para hacer más ejercicios como de fuerza, de resistencia y las dos siguientes etapas que tenemos que son la lútea y la menstrual, es donde deberías hacer esas actividades del mes que no requieren tanto esfuerzo de ti. Por lo general en estas dos etapas, sobre todo si ustedes sienten el síndrome premenstrual muy fuerte, es donde estamos más emocionales, donde sentimos que todo nos afecta el triple, donde sentimos muchísimo más y por todo el proceso que está haciendo nuestro cuerpo a nivel interno nos desgastamos físicamente. Esto es real. Entonces en estas etapas del mes deberíamos tratar de ser un poco más gentiles con lo que le pedimos hacer a nuestro cuerpo. Estas etapas son ideales para hacer ejercicios de estiramiento, hacer yoga. Son momentos donde tu cuerpo requiere estar muchísimo más relajado, entonces mi recomendación es que empiecen a usar esto a su favor porque les aseguro que les va a cambiar la vida y la manera de hacer las cosas, incluso hasta la manera de relacionarse con los demás. Si sabes que en estas etapas del mes todo te cuesta el triple, no te expongas a situaciones que te hacen sentir incómodo. Entonces pueden tener un calendario y marcar más o menos según su ciclo, porque cada ciclo es diferente, en qué etapa están y según eso van organizando todo su mes. Planifiquen viajes, trabajos, eventos, todas las actividades que tienen que hacer normalmente durante el mes según su ciclo. Y traten de que su agenda en las dos últimas fases esté lo más ligera posible. Lo siguiente que les voy a recomendar acá, que definitivamente ayuda un montón a tu nivel de productividad, es en lo posible ir a terapia. Miren, yo sé que esto sigue siendo tristemente un privilegio con el que no todas las personas cuentan, pero si ustedes ven esa posibilidad en sus manos, no la dejen ir porque de verdad que todo cambia cuando ustedes empiezan a entender la manera en la que funcionan. No todos funcionamos igual, no todos sentimos igual, no todos nos comunicamos y expresamos igual y cuando tú estás en sincronía con cómo te sientes realmente, con lo que funciona para ti, todo se hace más ligero. Si en este momento ustedes no cuentan con la posibilidad de hacerlo, lo que yo les recomiendo es que empiecen a seguir en Instagram, en TikTok, estas páginas de acá que ayudan muchísimo a entender un poquito mejor la manera en la que podemos funcionar más sanamente. Oigan, y yo ya les he dicho, pero vale la pena el recordatorio. Yo tomo terapia en Cuidadosamente y ahí nos dieron un código de descuento para que ustedes puedan tomar su primera terapia. Así que si ven que tienen la oportunidad de hacerlo, les dejo el link en la cajita de información. Créanme que no se van a arrepentir y la experiencia que yo he tenido ahí ha sido increíblemente maravillosa. Como les digo, si en este momento no pueden hacerlo, síganlos en Instagram, sigan estas otras páginas que les voy a dejar también en la cajita de descripción, porque muchas veces el leer sobre eso te ayuda a entender un poquito algunas cosas y sobre todo a cuestionarte y conocerte más. Porque sí, las emociones influyen mucho en qué tan productivo eres, en qué tanto procrastinas. Y si tú te sientes una persona perezosa, probablemente sea, y no en todos los casos, pero sin muchos, porque con la pereza estás disfrazando el miedo al fracaso, por ejemplo, el miedo a no ser suficiente en algo que quieres, no lo sé. Tal vez haya algo que tengas que trabajar por ahí. Ya que tocamos el tema del calendario y del horario y de que a nosotras como mujeres nos sirve mucho adecuar nuestra rutina de manera diferente. Hay algo que a mí me ayuda mucho a ser mucho más productiva y es no solo planear qué ropa te vas a poner al día siguiente, sino también tener un horario capilar. Ustedes no saben la cantidad de tiempo que perdemos muchas veces pensando en si me lavo el pelo hoy probablemente mañana no va a estar lo suficientemente limpio y tengo que salir con unas amigas y quiero que mi pelo esté limpio. ¿Saben todo ese proceso? Muchas veces lo hacemos en las mañanas y nos quitamos tiempo valioso, sobre todo si somos personas que energéticamente funcionamos mejor en la mañana. Esto lo hablamos en otro video, hay gente que es más productiva en la mañana y gente que es más productiva en la tarde, pero en general el tener organizada tu rutina y puntualmente los días que te vas a lavar el cabello ayuda muchísimo a organizar tus mañanas. Si sabes que tienes que salir a una reunión importante, no cuentas con mucho tiempo, no uses ese día para aplicarte tu mascarilla, dejarla 20 minutos, luego los aceites. Hay que aquilizar. Ese día puedes recurrir, por ejemplo, al Clean Look, que se los he dicho, es para emergencias, pero existe, está ahí. Y desde que no lo utilices todos los días, tu cabello no va a sufrir daños irreparables. Entonces empieza a poner en tu calendario los días de tu rutina capilar. La siguiente y es un error que yo estaba cometiendo y es tomar café en ayunas. Yo no les voy a mentir, es algo que a mí me gusta hacer, no todos los días, pero sí varias veces a la semana, es empezar mi mañana con una taza de café. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tomas café sin haber comido nada antes, normalmente te da un shot de energía súper grande, pero luego se baja muy rápido. Entonces a las 2-3 horas te vas a sentir más cansada, con más sueño y justamente menos productiva. Entonces, si a ti te gusta el café, lo que puedes hacer es no tomarlo justo cuando te levantas, sino desayunar o comer algo antes, en lo posible sí puedes que sea una proteína muchísimo mejor, para que el café se procese de una manera más lenta y no haga este pico de energía. Te puede ayudar. Ahora, si hay algo que yo me agradezco todas las mañanas para hacer que mi mañana funcione mejor, es la noche anterior dejar listas esas cosas que sé que me van a quitar tiempo y que no necesariamente tengo que tener toda la energía del mundo para poder hacerlas. Es decir, dejar tus espacios ordenados, dejar lista la ropa que te vas a poner al siguiente día, sobre todo si no vas a estar en tu casa, sino que debes salir. Siento que muchas veces no somos tan conscientes de que esas actividades nos quitan mucho tiempo y si las dejamos todas para hacerlas en la mañana, gastamos energía que probablemente nos sirva para hacer cosas más importantes. Entonces, trata de dejar tu ropa organizada. A mí me pasaba muchas veces que tenía la ropa limpia y la paseaba por toda la casa una semana. Lo que puedes hacer es, justo cuando la recoges, pones tu serie o programa favorito y empiezas a doblarla. Miren, les prometo que no se van a dar cuenta cuando ya la tengan toda lista para guardar. Lo mismo con tu cocina y con las cosas que vas a usar al otro día que sabes que necesitas y los espacios donde vas a estar, tu escritorio donde trabajas. Trata de dejar esos espacios limpios y organizados para que al otro día puedas empezar con la energía enfocada en donde se debe. Este término a mí me encanta. Yo creo que en algún momento yo les hablé de esto y es procrastina de manera productiva. Miren, nosotros tenemos asociada la procrastinación a que está mal, a que nos quita tiempo. Y sí, un poco es cierto, pero si ustedes utilizan la procrastinación productiva, créanme que no se van a sentir tan mal como cuando procrastinan y luego les da culpa por no haber hecho lo que debían haber hecho. ¿En qué consiste esto? En que si estás muy enfrascado en una tarea y necesitas parar, no pares para coger tu celular, sino para, por ejemplo, salir a caminar, para pasear a tu mascota, para hacer 15 minutos de estiramiento, para, por ejemplo, organizar algún espacio, para lavar la losa que dejaste del almuerzo. Mientras estás escuchando un podcast o lo que sea, créanme que ayuda muchísimo. Cuando menos se den cuenta van a haber hecho dos tareas en vez de una. Ahora junto con esto creo que también es importante tener pausas. Yo siento que el descanso lo relacionamos a dormir bien, dormir tus ocho horas, que ya saben que funcionamos por ciclos de sueño y no por horas de sueño. Eso se los hablé en otro vídeo. La cosa acá es no restarle importancia a esos momentos de descanso durante el día. Nuestro cerebro se cansa después de estar muchas horas haciendo una misma actividad. Entonces pausate y date tiempo de hacer otras cosas y les prometo que van a ser más productivos, que si se sientan tres horas a estudiar o tres horas a hacer una sola actividad, tres horas a trabajar. Durante esas tres horas pueden tener etapas de 5 o 10 minutos donde estén descansando, haciendo otra cosa completamente diferente a la actividad inicial que tienen que hacer. Este sencillo de hacer no a todos nos gusta, pero de verdad que el cuerpo se resetea muchísimo y es el agua fría. Yo soy de bañarme con agua caliente, pero trato de que mis duchas no duren demasiado tiempo y siempre que me lavo el cabello, me lo lavo con agua fría. Pero, aunque no me lavo el cabello, trato de siempre terminar la ducha con agua fría. Abran el agua por 30 segundos fría y métanse todos completos y se van a dar cuenta que es como si el cuerpo se despertara realmente, porque aunque nos hayamos levantado de manera automática nos metemos a la ducha, pero muchas veces no sentimos que estemos despiertos o con energía para empezar el día. Entonces, pongan en práctica ustedes lo del agua fría y luego me cuentan. La siguiente yo estoy segura que ya se las he mencionado en otros vídeos, pero de verdad siento que es un empujoncito de motivación para esos días donde no queremos hacer las cosas y es arreglarnos. Oigan, la diferencia que hace a nivel de autoestima, el verte, no sé, peinada, ni siquiera te maquillas, como que arregla tu cabello o si te gusta maquillarte, disfrutar el proceso de hacerlo, siento que es lo que nos llena de ganas de, bueno, ya que estoy arreglada, entonces ahora sí voy a hacer X cosas. Funciona muchísimo, tiene una magia detrás que me encanta, entonces siempre que ustedes se sientan como un poquito bajitas de energía, prueben hacer esto. Lo siguiente que les voy a recomendar es hacer las cosas en pasos pequeños. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces cuando no tenemos motivación para hacer algo o no queremos hacerlo porque tenemos pereza, no tenemos ganas, lo que sea, estamos tratando de buscar razones para no hacerlo. Entonces, mientras tu mente está buscando razones para no hacerlo, ve haciéndolo. Les voy a contar algo, muchas veces a mí me cuesta el proceso mental de saber qué voy a grabar porque tengo que pasar varias horas hablando en cámara, como que siento que esto es una actividad que desgasta a nivel social. Como yo lo siento muchas veces, es como si te estuvieras conviviendo con mucha gente y tienes que tener demasiada energía y tienes que sacar un poco este lado extrovertido tuyo y esto desgasta energéticamente. Entonces, a veces cuando sé que tengo varias cosas por grabar y mi cabeza dice, ay no, ¿sabes qué? Mejor no lo hagamos hoy todo. Mientras voy pensando todo eso, voy poniendo las luces y digo, no voy a grabar, pero mientras tanto voy a poner esta blusa aquí. No voy a grabar, pero voy a utilizar esta blusa, ¿saben? Y como que voy engañando a mi cabeza diciendo, ok, no vas a grabar, pero da un pasito más. Si tienen pereza de ir al gimnasio, por ejemplo, o de ir a hacer ejercicio, no voy a ir a hacer ejercicio, pero me voy a poner mis leggings o mi ropa deportiva para estar en la casa. Ok, no voy a ir al gimnasio, pero voy a salir a caminar cerca del gimnasio. ¿Saben? Como este tipo de cosas que las vayan llevando a hacer al final las cosas aunque no quieran. Y siento que se describe así como ir haciendo las cosas en pasos pequeños. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, sobre todo que pongan esto en práctica y que les funcione. Cuéntenme en la parte de abajo también qué otros tips usan ustedes para ser más productivas. Siento que muchas veces tenemos hábitos pequeños, pero que hacen que nuestra rutina completa funcione y que por lo mismo como son tan pequeños decimos, ah, no, en realidad no hago nada. Pero que sí son cosas que funcionan para ti y seguramente funcionen para muchos. Entonces pónganle en la parte de los comentarios. Les voy a estar dejando por aquí otro video que también les puede gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo por aquí. Las amo, los amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.